Hola, qué tal amigos, mi nombre es Teresa Salazar, estamos aquí en lo que es el festejo de, bueno, honor de todo lo que es el festival lectuoso de Juan Gabriel, y vemos aquí a la gente reunida, cantando y... Ustedes ven aquí, déjenme decirles que ven concurrido, nada más es una, déjame decirnos hacia atrás, una, simplemente es una bolita de gente que está cantando, realmente no hay mucha gente que se esté, eh, por reuniendo ante este evento. Ustedes ven aquí, como vemos, igual casualmente todos estos eventos ya están.